Mezcarra aparecen ahí Espera que no tenía bala Ya apunta arriba, ya apunta arriba Mirame tú la cueva Foda, foda O sea, yo no espalda, eh Entra la vuelta, te la vuelta Tocados son dos, son tres, son tres, LOL Tres pusean, pusean Han pusean los tres, se han vuelto los tres, ¿sabes? No sé qué han hecho Queda uno, queda uno Te va, te va, te va Te va para la fábrica, te va para la fábrica Yo envío la cueva Oh, está un tiro, está un tiro, está un tiro Hola, me he comido, tú Vas dos por ahí, vas dos por delante, vas dos por ahí Más mil tres, te pusean tres, eh Ah, no, no, están dos juntas, nadie la puerta Ni doce Son dos juntas a la puerta, no hay contra el puto A ver, se estará, vamos a ver siéntese José, muera, tío, tu vecino, tío Te voy a dejar disparar en las plantas y se las quemas, tío Hay un fábrica No, hay uno en esto ¿Cómo se llama? Un observatorio, observatorio Un observatorio Te va, te va, te va por ahí, se vuelve Que está ahí, mi tío Eh, pusean uno, tienes ahí debajo, elio Ya está, observatorio Muerto Si eso no fuera ahora, ¿eh? Hay otro por aquí Muerto, muerto Espera, espera, vamos todos por el mismo En la izquierda, en la izquierda, en la izquierda Está en la izquierda La seta La seta Muerto, muerto dentro Uy, si rapazes ven todos ahí Te van todos por medio Por la puerta en medio Todos ¿Cómo, cabrón? Me ha tirado el hiper salto, tío Siguiente, si no, siguiente, si no Se te ha cao mucho el punto, tío Yo voy siguiente, yo voy siguiente Vamos siguiente Un spawn mono Me corto yo a la izquierda Yo estoy rotando ya, ¿eh? Yo, yo estoy cortando Aquí, aquí, uno Ah, una bala, pecado Dos, 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 dos Sí que va la calma, tío No te hago una muerto Uy, wow, me ha hecho un turno Hay dos, hay dos Te pusieron muerto ¿Cómo? Ah, tío, hay un al fondo y otro no ha subido de la mierda esa Va uno por mil El del fondo ha muerto El del fondo ha muerto Tiene uno por el pasillo Que lo pillo yo Dos, dos, espalda Tiene dos al fondo Son ahí en uno de hardpoint Muero Le pillas Ah, otro está ahí Dale, dale, entra, muero Mira la izquierda Queda Eh, por favor Aguanta Es desgracia, tío De haber podido Buena pala, buena pala Guau, guau, guau Por todos lados, por los tres Se ha arrestado un súper loco Es bien Yo le voy a cortar el siguiente ya Ahí va Qué pesado con la karma, tío Te he matado de cabeza con uno Siguiente toca uno En mapas Ayudadme Te voy en medio, te voy en medio Fuerte Muero aquí, Loli Quédate tú, quédate tú En medio ahí Carab, está por aquí el de escarab, eh Muerto, muerto Me mata, tío Toma, tío, ese Toma, tío, ese Puedes poner la espalda, eh Tocado Quedado Quedado la espalda Quedado la espalda Observatorio, observatorio Muerto, mapas Sí, sí, observatorio Pusean, pusean Pusean, pusean La Z, la Z, la ventana La Z, la ventana Estoy tuneado, estoy tuneado Ayúdame, ayúdame Ayúdame Ah, me matan Hay tres Hecler No puedo sentar, tío Aguantad, aguantad Yo tengo el observatorio Dos Dos, dos, fuera ¿Pero qué hacen? Viniendo, tío Dos, tres, tres Ganamos Si no, melón Tiene que venir Si no, ganamos Bien hecho Siguiente Otro más, eh Por la puerta Van a pusear la derecha todavía Claro Dos, derecha Dos, derecha Dos, derecha Se ha metido en el observatorio, moro Joder Mira que explosión Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vamos ya, vamos ya Mira el Félix Agua hay tres aquí, eh Guay Sí, 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 hay tres Te he puseado por la izquierda No, tío Estaba justo delante No podíamos romper el coche Este respawn Uy Hay uno puseando o algo, eh Capucheado En la esquinita del capo Neta Bueno, vamos a ganar ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Madre mía, ese arma 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 LUL Buah, este mapa tiene que ir súper cheta LUL Me ha follado, eh Me ha follado, eh Que estaba un puto tiro, ¿sabes? Ha asomado la cabecita el momento Ponte la karma en privada Y dispara una pared Pero es que las 15 primeras balas No se mueve la mirilla, tío Está súper cheta No, veale, Dios, tío Objetivo matar El punto del enlace Me cago la puta Tiene un vecino taladrando la puerta a su casa Sigue matando como un tío, tío Te va a tirar el tabique, hijo de puta No tiene huevo a gritar Me metí del tabique, te mato No tiene huevo Es que qué hijo de puta debe ser Es que... Esos no son taladros, tío Es que qué está haciendo No sé qué está haciendo el tío Si está taladrando eso Ha perforado el edificio al lado ya Ah, que yo no llevo culata en la era Ah, eras tú el de la chingulata Es que la veo de mi edad Mi edad lleva hecha desde que empecé a jugar Y matas bien con... ¿En la era? Espérate un momento Yo te digo si llevo culata en la era No, a ver... No es que se necesite Pero... En un hardpoint, por ejemplo 3-3 Yo le quito la empuñadura o el cañón largo Depende 1-4, voy a full Yo no Hombre, para slayar con 4 va bien Pero... Si quieres meterte al hardpoint Quitale el cañón largo Por ejemplo, la empuñadura Si yo llevo la empuñadura Me pongo 9-4 en este mapa Bueno, no me pongo la cagulata Ahí ya Yo siempre llevo desenfundado Cañón largo y... Vale, Lanu Lleva tú la cagulata, ¿no? Si Llévate tú al pasillito Yo voy al... Bueno, bueno, da igual No me... no me he enterado Muy bien No te voy a poner tú en el heavy Ay, 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 vamos Hostia, va uno con el sniper Va uno con el sniper Me lo folla eso Es que he hecho Ola, has tocado tocar el sniper ¿Qué haces con esa pipa? Es que salvan Vale, vale, vale Si me meto ahí No, es que han metido los dos como... No, siento ahí el solo No, aviento a los dos Estaba el link también contigo ¿Qué tal de las pulmonetas ha tocado el... La zeta? Tengo con el sniper, eh Tocado ¿Qué tal el sniper? Si, aquí atraviesan todos los coches, en serio Dale, dale, dale Dejadme a mi dentro, dejadme a mi dentro Ahora me voy izquierdo Siguiente es donde bici En la siguiente locación El enemigo ha captado el pasillo Lo caíisimo Lo caíisimo en uno pasillo Siguiente, tenemos el pasillo Esena La aparezco aquí en andamios, eh Ponon aquí Ehhh... Camas, camas Camas, mete aquí, hostia La aparezco bien, la aparezco bien Métete, métete, mete en bitis Y camas, tío ¿Cómo? Se me queda allí pirando Sofio Gana por andando, yo creo, eh Van, van todo, van todo El... De este, vamos a llamar, chiringo Cama, cama, cama Cama, no, no, no Es andamios, andamios Fuera, cama No va, rachas Cama, cama Cama uno, cama uno Fuera, fuera, fuera Tiro al piñal, chiringo Fuera, otro No, 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 chiringo, chiringo Arriba con él Arriba con él, con él Muerto, muerto Muerto O el chiringo Mercado, mercado Muerto, mercado Ahí otro mercado Ahí otro mercado Pérate, eh Y todo por... Es buena Ahí no, ahí no en lobby, eh Lobby Ahí no mercado Muerto Eso es matar de mercado Tiro rachas, tiro rachas o no Todo el mercado Queda otro, queda otro En cama, en cama En cama, en cama Muerto Ahí el fondo Todo el mercado, he visto todo el mercado, eh Dos, tres, tres, tres Tienes uno ahí, tienes uno cartera Tienes uno ahí, tienes uno cartera Tienes uno ahí, tienes uno cartera Lo mato, lo mato yo Tenta uno, tenta uno ha tocado Está muerto, está muerto Tocad al Japo por el interior, por la curva Izquierda, a eso, wey Y derecha, derecha, por la puerta una derecha Tocaísimo, tocaísimo Son dos, ayudadle No, 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 no Mira a la izquierda Está el japonés aquí ¿Tienes alguna derecha? Tengo alguna derecha, sí ¿Dónde? Muerto, mucho Uno de bicis ¿Cómo se mete bicis? En bicis reaparecen, así que no lo puséis Derecha, uno, tengo una derecha Me va a matar Hostia, vaya a pillar a la dirección No, no, ya ha muerto, muerto Otra derecha, por el wallrun Van dos, van dos Vienen dos, uno wallrun y otro Interior de uno ha muerto Creo que tengo otro No, 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 no Está derecha, muero Muy tocao Sí, sí, tú nos sometemos a menos De izquierda, de izquierda, de izquierda Está con él ¿Tú nos sometes? Está allí, está allí Ah, me mata, me mata Queda derecha Me mata yo, me mata yo Otro más tocao En curva Ahí a izquierda, ahí a izquierda Corra, corra, corra Me mata Una bala, una bala No lo veo al de culo Está en el siguiente ya Están en bar, están en bar En la lobby bar He visto una ahí, he visto una ahí Que está en el interior tumbado Una bala, una bala en el punto Una bala El enemigo se ha captado en el hardpoint Entra ahí Más de ir acionado Ese no era de una bala, tío Otro, otro más fuera ¡Está un tiro, está un tiro, está un tiro ese! Sí, tengo uno Se la come la piña Uh, qué pena De por ahí, Helios Mejor entro por la izquierda No, no, por los dos lados, mejor Uy, tú mira que ama, Helios Quédate mirando que ama Una bala, estoy una bala Yo te cubro Tiro piña al hardpoint Joder, es un nuevo apacado ¿Qué haces? Se va, se va Voy a dar la vuelta, eh, por la lobby Ahí en el fondo No estoy ahí, ya Aguanta, dé la vuelta Ahí en el fondo En el headlitz Cuidado, cama, cuidado, cama, cuidado, cama, eh Cuidado, cama Tengo mi espalda, tengo mi espalda Yo estoy viendo esa puerta Yo estoy viendo la puerta derecha Otro más, interior, interior, interior Va, uno lobby, lobby Y... Lo dice en el tele Están los dos, interior, yo creo Mira, rachas en el team Mira, que Helios, chaval No, mierda, la he tirado yo también, tío No, no, me calos El último Bueno, ya está, ya está Falta uno lobby, creo que falta uno Lobby, por lobby tiene que haber uno Mira, está aquí, fuera Mira, interior yo, eh Tiro uno Uy, guay, la piña Interior, interior, interior y wall run En el headlitz Headlitz y detrás de la furgo uno Eh, a montar, a montar, a montar, que no hay la espalda A montar ¿Espalda uno? No, por la espalda, ahí, que está por... ¿Qué? Vamos siguiente, si no Vamo Cabo a Polo, cabo a Polo En la cama, va otro Otro lobby, otro lobby Va para el chiringue Ah, el chiringue, el chiringue me mata, venga Muerto Hola Ostio, cama, cama, cama Tirar piña Cama, cama Reaparecen en bollas, chaval Que me ha ayudado Se mete Bicis uno Bicis uno Vamos al siguiente Cama, cama, cama Lo mato, lo mato Otro en la lobby, en la lobby Muerto Madre Asco bien, asco bien Muerto el de respawn Izquierda, uno interior ya, y otro en el puente Queda interior, interior, y otro en el fondo Yo tengo Shikuruzang, yo tengo Shikuruzang Tiene uno, hay uno Tu aguanta, tu aguanta Elio, aguantame la derecha Tira a humo, loco Muerto uno interior, nos queda otro Mercado, no creo eh Vamos por carretera Vamos por carretera Ya esta, ya esta, ya esta Buena tío Ay que te rías Pues que cuando nos ha matado el tío ese por detrás He visto la killcam Digo como, porque he visto el mapa Y tenía, osea, yo venía justo de aquí a interior Me metí al interior y he mirado la puerta de la lobby Y había una flecha azul detrás Que venía justo detrás de mi Y de repente me han matado por la espalda Y claro, me he quedado todo loco Digo, ese tío esta campeado ahí Y veo la killcam Y veo la killcam y ves al de la zeta, al japonés Andando al lado del heliox Y el heliox calentando la piña, ¿sabes? Pero detrás de él, ¿eh? Osea, detrás de él Y se para el japonés Y pasa el heliox por delante Digo, ¿qué hace? Y coge y dispara y se hace la doble, ¿sabes? Tan cual, todo el pincho Por eso me reía Digo, esto me pensaba que era alguien de ese equipo, tú